Así es amigos, ahí en casa, gracias por continuar con nosotros. El día de hoy le damos la bienvenida y los buenos días también a nuestro amigo Mario y por supuesto a todo el equipo de Haustier, que si usted viera detrás de cámaras cómo estamos. De verdad que muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenos días. Y con un invitadazo. Así es, mira, hoy traemos a Marshall, que es un perrito de raza Collie, de pelo largo. Es un piel lápiz, ¿verdad? Como lo conocemos comúnmente. Así es esa famosa, esta raza, por el perrito de la serie de Lassie. Y son perritos realmente, realmente muy, muy obedientes, muy, este, muy, son excelentes guardianes, conviven perfectamente con niños, son bastante, bastante fieles. Es una raza que originalmente se usaba como perros ovejeros. Pero posteriormente se dieron cuenta de su inteligencia y los fueron adoptando un poquito más como perros hogareños. Oye, dinos, dinos, daiba, dinos. Hablando de que son ovejeros, generalmente necesitan un espacio grande, ¿verdad? Fíjate que ellos no necesitan tanta actividad física como otras especies, pero obviamente entre más le demos mucho mejor, ¿verdad? Pero no son perros que necesitan una actividad física como otro tipo de razas. No, me encanta. ¿Cuál es la particularidad de estas especies, Mario? Cuéntame. Como te digo, son excelentes con niños, o sea, te sirven muy, muy bien para cuidar. Cuidadores, nanis, niñeras. Y son muy obedientes, muy inteligentes. Por ejemplo, él está súper educado. No, me queda clarísimo, oye. Él, este, su dueño lo educó perfectamente. Yo creo que piensa que yo soy de su misma raza, que ya nos andamos confundiendo, mi estimado. Mira, aquí así va. Y el cabello, el cabello. Oye, está abrazable. No, es que estamos anonadadas con su belleza, o sea, es un animal que aunque es un perro, es un perro muy exótico. Sí, son originarios, bueno, se creó en Escocia hace muchos años, y es una mezcla de dos razas, es el zéter irlandés y el borsoy. Ay, mira, ya ves. Ya, dijo, es de mi especie. Es de mi especie. Muy bien, ¿y luego? El borsoy es de donde saca esta extensión de sus chiquitos. De los hícolargos y delgados. ¿Esos perros, entonces, son de frío o sí resisten el calor? Obviamente se adaptan, pero... Sí, lo resisten, obviamente se adaptan, y bueno, ya ahorita, este, obviamente son nacidos en México, ya criados en México y aclimatados al clima, ya del norte del país. Mira nada más. Oye, Mario, bueno, obviamente ahorita mencionábamos el tema del clima, pero debemos de tener algunos cuidados más especiales. Yo lo menciono por el tipo de pelaje también que tiene. Sí, hay que estar cepillando, hay que estar cepillando constantemente porque siempre van a tener un exceso de pelo. Siempre, siempre, siempre. Y muy lacio, Daiba. Así es. Demasiado. Yo quiero este pelaje, si lo sintieran, yo estoy fascinada con el cabello. Oye, Lamo, le hace caso impresionante, o sea... Yo quiero que pase Lamo a que nos enseñe unos trucos, ¿no? ¿Alrededor de cuántos años llegan a durar? Pueden pasar de los 15 años. El promedio está entre 10 y 15, pero si pueden pasar de los 15 años, obviamente pueden llegar un poquito menos. Fíjate, 15 años. Ahorita está un poco inquieto porque no somos sus dueños, pero ¿qué tal si pasa? Solo un momentito nuestro dueño para que vean qué tan delicado está. Para que nos diga qué tan costoso es tener un perrito de estos. A ver, ¿cada cuánto come? A ver, no tenemos micrófono de mano en este momento, pero ¿cuál es su nombre? Marco Aguilar. Marco Aguilar. Pues bienvenido, Marco. Ahí te van a dar micro para que por favor nos platiques qué tanto come aquí mi estimado. Porque está grande, Marshall. ¿Cuántas veces le vas a comer? Tres veces al día. Mejor que a uno. Un tazoncito de 12 a 15 onzas. A veces se le llega a revolver con un poquito de algún pollito, carne, de vez en cuando, porque son muy especiales para la comida. Sí, ¿verdad? Para que lo tome en cuenta y no cualquiera puede tener. Correcto, en alguna ocasión se enfermó del estómago y le agarró idea a los premios que le damos para el entrenamiento. Y ya no quiso premios. Mira lo que chiflado eres. Ahora, el premio le gusta una tortilla, pero son muy inteligentes, captan más de 200 palabras, entienden perfectamente bien. Y son buenos compañeros y muy obedientes y nobles sobre todo. Sí, claro, yo hace unos momentos también te platicaba, ¿entiende perfectamente el español? O sea, bueno, obviamente, ya ves que hay palabras en inglés, de que siéntatecito, o sea, no sé. Sí, algunos entrenadores, yo no soy entrenador, yo lo hago por mi cuenta, pero algunos entrenadores usan mucho el inglés para que se le facilite más al perro. Palabras cortas. Palabras cortas. Sentado. Mira, o se entiende mejor que una persona. Abajo. Sí, muerto, muerto, quiero que estés muerto. A ver, vamos a ver, está muerto, no ha estirado la pata todavía. Ah, sí, ya la estiró, ya está muerto, muy bien. No puedo creer esto. Un aplauso, Marta, muy bien. Aplausos para ti, Guacura. Sentado. Oigan, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, mi estimado Mario, amigo, tus redes sociales. Sí, mira, Instagram, Facebook y TikTok, Haustier Veterinaria. Bueno, pues ahí está la invitación para que lo siga, cualquier duda que tenga al respecto de esta o cualquier especie, cualquier tipo de animal, ahí ellos los atienden con muchísimo gusto. Y pues muchísimas gracias también a usted por traernos aquí a su perrito que sabemos que son parte de la familia, ¿verdad? Claro que sí. ¿A dónde nos vamos a ir, Daibix? Vamos a un corte comercial y regresamos con más de hoy, Saltillo. No le cambien. Saltillo, ¿verdad? Saltillo, ¿verdad?